Gracias. 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 Vamos olvidando los momentos de tormentos que nos tienen separados Ven que tú no puedes olvidarme, sabes bien que no estamos amando Nunca te vayas, nunca me dejes por favor Nunca te olvides, ya fue tu dueño en el amor Nunca te vayas, nunca me dejes por favor Nunca te olvides, ya fue tu dueño en el amor No te vayas, nunca me dejes No te vayas, no, 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 no No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas, nunca me dejes por favor No te vayas, nunca me dejes por favor No te vayas, nunca me dejes por favor